Te entiendo, pero no puedes seguir, no puedes permitir más bien que te afecte de esta manera, mi amor. ¿Sabes qué? No quiero que te enfermes. No, mi amor, no, no. Tienes razón. No hay que permitir que ese monstruo acabe con nuestra tranquilidad. Te propongo algo. Mira, ¿por qué no nos ayudas con la administración como Margarita? Bueno, si ustedes dos se quedan a cargo de eso, entonces Juan Francisco, pues, le puede poner mucho más atención a los recolectores y también a fincas cercanas. ¿Qué te parece? ¿Aceptar? No, John. Fabián no está, pero ¿en qué te puedo ayudar? Los clientes me están pidiendo un respaldo y necesito saber cómo o con qué va a respaldar la colocación que hizo. Bueno, 50 mil sacos para nosotros no es ningún problema. Estamos hablando de 200 mil sacos y quiero comprobar que tengan capacidad de respuesta. No te preocupes. Si necesitas documentar la oferta que estamos haciendo o quieres checar los respaldos que tengo en bodega, hazlo directamente con Elena Olivares. Ella es la encargada de esta operación. Muy bien, de acuerdo. Hasta luego, John. Esto ya se está volviendo demasiado peligroso. Me parece una estupenda idea. Yo creo que entre las dos pueden manejar perfectamente la administración. ¿Y tú me dices cuándo empezamos? De inmediato. Solo que me vas a tener que enseñar algunas cosas, ¿eh? Sí, sí, porque no hay mucha información. Casablanca. ¿Cómo? No, no, no. Eso no puede ser. No, por supuesto que no. Ella no puede decidir nada de eso. Es que no tenemos esa cantidad de café. No, eso es una locura. Pero por supuesto que no vamos a responder. Perdón, pero ese compromiso no lo hicimos nosotros. Le digo que no y me importa un rábano si Elena Olivares, el capitalero o quien sea, prometió tal cosa. No, no tenemos esa cantidad de café. Y no estamos obligados a entregar ninguno. No estamos obligados a entregar nada. ¿Pero qué pasó, Juan Francisco? Hablaron de Nueva York. Nos están exigiendo los documentos del embarque de 200 mil sacos de café, mamá. ¿200 mil? Es que esto es totalmente una locura. Juan Francisco debe haber un error o algo así. Dicen que se negociaron a nombre de Casablanca. ¿Esto tiene que ser una broma? Parece que no. Dijeron que fue Elena Olivares quien lo hizo. Diego tiene que hacer algo. Esa mujer aparentemente nos sigue traicionando. Crucen los dedos, porque si esto no sale volteando la clave ya perdimos. Vale, vas, 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 vas. Pon la contraseña al reto. Ya, ándale. No puede ser. Bueno, bueno, no hay que desesperarnos, sí hay que buscar otra posibilidad. Está bajado. Por favor. ¿Otra vez acceso denegado? No creo muy fácil, Jaron. Ok, ok. Sí, Pati. ¿Qué pasó? A ver, sí, sí. ¿Sí? ¿A sus órdenes? Elena Olivares. Sí, ella está operando. Sí, sí entiendo. A ver, permítame, por favor. Ajá. Sí, sí, por supuesto. Nosotros nos hacemos cargo. Hasta luego. ¿Ya está? Fabián está haciendo las operaciones más grandes de su vida. ¿Pero de dónde crees que imbécil que vamos a sacar tanto café? Espérate. ¿Quién está quedando como productor? Taza Blanca. Adelante, mi amor. Gracias. ¿Qué tenemos, Maldonado? ¿Cómo está, Marcia? Buenas tardes. Hablaron de Nueva York. ¿Y? ¿Quieren una garantía que avale la llegada de los pedidos que nos hicieron? Bueno, pues mándaselas. Contrata los seguros necesarios, tramita todo. Y en cuanto tengas los números de las pólizas, las envías. Pero contradepósito a nuestro banco. Todo va a esta cuenta. Absolutamente todo, Maldonado. El cafetalero debe estar totalmente quebrado para la operación de compra-venta. ¿Te parece bien mañana, mi amor? Me parece muy bien. No, señorita. Lo necesito ahorita mismo, por favor. Es que es muy urgente que hable con él. Gracias. A ver si me pueden emplazar. Sí, 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 Alfonso. Entiendo perfectamente lo que me dices, pero necesitamos detener la colocación. Ya sé que no es ahora, pero necesitamos detener a todos los corredores. ¿Michael? Oye, qué bueno que te encuentro. No, necesito hablar contigo. Mira, escúchame bien. Es sobre la última oferta que estábamos... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ya está! ¡No! ¡Mi amor! ¡Eres lo genial! ¡Eres él! ¡Mi amor! ¡Eres lo genial! Está todo. Está la cantidad de cifladas, la ganancia por operación, el financiamiento de la tostadora. Absolutamente todo está todo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eso está! ¡Ay! ¡Eres los patrónos de la tostadora! ¡Eso están! ¡No lo puedo creer! Te lo juro que no lo puedo creer. ¡Eso es lo genial! ¡Qué por... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!